All I want for Christmas is you O como las había utilizado Así que bueno, lo he ido recreando un poco a mi manera Y como me ha parecido No exactamente como en la foto Además que en la foto pues los looks llevan filtros y demás Y no son exactamente iguales Pero bueno, he intentado recrearlo en la medida de lo posible No es un look con el que yo suela salir a la calle habitualmente Pero creo que como propuesta de Navidad está muy bien Así que bueno, me apetecía hacer algo un poco diferente Os recuerdo que las plazas para el curso de automaquillaje De Las Palmas de Gran Canaria siguen abiertas Así que si queréis apuntaros para venir a ese curso conmigo Con sorteos, regalos y de todo Tenéis aquí abajo el email al que escribirme Y sin mucho más que añadir os dejo con el vídeo Voy a empezar lo primero hidratando la piel Vamos a utilizar una base de maquillaje bastante cubriente y bastante densa Por lo que puede tender a resecar un poquito la piel Y por ello vamos a hidratarla primero Yo siempre hidrato la piel, me pongo a la base que me ponga Aunque no me maquille también me la hidrato por supuesto Pero bueno, depende de lo que vaya a hacer después O depende de si me voy a maquillar, si no O que tipo de maquillaje me vaya a poner Utilizo una hidratante u otra Cuando voy a ponerme una base a lo mejor muy jugosa Prefiero ponerme una hidratante a lo mejor un poquito más matificante Un poquito dependiendo por supuesto de lo que vaya a aplicar después Como la base que vamos a poner es bastante cubriente Voy a utilizar esta hidratante que me gusta mucho Porque es bastante fluida Pero siento que hidrata un montón No deja nada de sensación grasa Que a mi no me gusta para nada esa sensación en la piel Y sin embargo siento que hidrata en profundidad Y la verdad es que me gusta bastante Es un producto que me enviaron desde Clinique Lo llevo probando unos 20 días No puedo deciros el precio porque ya os tengo que fue un regalo de la firma Pero vamos, Clinique no es una marca económica Eso ya lo sabemos Se llama Dramatically Different Hydrating Jelly Es como una gelatina La caja es la típica caja de Clinique Esta cajita verde La verdad es que es un producto que me está gustando bastante Trae 125ml Y bueno, la verdad es que me gusta bastante Voy a ponérmela en la piel Con poquito que pongas Sirve para todo el rostro Pero yo la voy a bajar también hacia el cuello Simplemente porque me apetece Porque es muy gustosa Me gusta mucho como se queda la piel Porque siento que la piel la absorbe muy rápido No me deja sensación grasa Ni me deja luego una película En la que sea difícil trabajar No sé, es como que siento que hidrata bien la piel Pero ya está Ni matifica Ni saca grasa Nada Es como Si simplemente Tuvieras puesto agua en la piel Y eso es algo que me gusta mucho Me aporta agua Así que al principio Es un poco pegajosita en la piel Hay que esperar a que se absorba Pero tarda muy poquito en absorberse Es decir, es un poquito pegajosa Pero en cuanto se absorbe Ya queda la piel totalmente gustosa A veces la utilizo también de noche De día, aunque no me maquille y demás Pero siempre que me voy a maquillar Suelo utilizar esta Porque siento que me deja la piel muy bien Voy a empezar por los ojos Porque como van a tener colores un poco cañeros Si empiezo por el rostro Y luego me cae partícula Es más difícil de arreglar Voy a ponerme como siempre La prebase hipoalergénica de Belle Sabéis que es una prebase que me encanta Y que solo cuesta 4 euros con algo creo No llega a los 5 Y a mi me gusta mucho Porque siento que es una prebase Que iguala muy bien el tono del parpado Es decir, tú te la aplicas Y sientes que ya no se aprecian tanto Ni las venitas Ni las rojeces Ni las manchitas que puedas tener en la piel Nada Y por ese sentido me gusta mucho Además también considero que Que fija muy bien las sombras Y que hace que aguanten todo el día A mi me gusta sellar la prebase Que hemos puesto con una sombra en polvo Siento que hago que la prebase se fije mejor Y que además le doy ya Al barbado Si que si un tono super igual Es como preparar un lienzo Para después pintar sobre él Y para eso voy a utilizar La sombra Brûlée De Wet n' Wild Es una sombra que me gusta mucho Es la E251A Dicen que es un clon de la Brûlée de MAC Para esta función Simplemente para igualar Todo el parpado móvil Y sentir que en cierta manera Lo estoy sellando Vamos a pasar ya al color Y para eso voy a estar utilizando La paleta Blood Sugar De Jeffree Star Es una maravilla de paleta Es una fantasía Tiene unos colores Super bonitos Ahí los veis Creo que estáis viendo Los colores bastante bien Creo que no se los está comiendo la cámara Voy a empezar Con esta sombra de aquí Que se llama Cherry Shoda Vamos a coger un pelín Y la voy a poner A modo de transición Marcando un poquito la cuenca Pero nada Muy sutil No vamos a poner demasiado producto Voy a coger la sombra Fresh Matte Esta de aquí Y lo que voy a hacer Es marcar un poquito Con este tono En los extremos del párpado Es decir En las zonas de fuera Y en la de dentro Tened en cuenta Que es un look para navidad Así que es un poquito más Llamativo de lo normal Yo no suelo maquillarme mucho Con estos tonos Pero bueno Un día es un día al año Dicen ¿no? Voy a coger la sombra extracción De la última fila La anteúltima Y con un pincelito En punta Lo voy a poner En la V externa Y voy a poner Un poquito también En la zona interior Voy a coger un pincel Para difuminar Todo esto Y ahora Con este pincel De burlesque Que es el Pro 119 Voy a coger La última sombra De la paleta Es la Coma Que es este morado Ya oscurito Y lo voy a poner En la zona más externa Del ojo Y este ya no lo vamos a poner En la zona interna Porque me parece Bastante oscuro Como para ponerlo Tan dentro Que también Para gustos colores Ya sabéis Pero bueno Lo voy a poner Como hasta ahí Como hasta la mitad De la cuenca Más o menos Y de ahí No voy a pasar Por esto no os preocupéis Porque luego Con la base Y demás Lo vamos a pulir Voy a poner Voy a poner Voy a poner Voy a coger Un pincel Biselado Y con la sombra Blanca Porque es Totalmente blanca Se llama Glucose Vamos a dar Un poquito De tono En la zona Que tenemos Libre Más pegadita Al color Que hemos puesto Y ahora Voy a difuminar Y ahora Vamos a coger La sombra Que creo que es La estrella De este look La que realmente Hace un look Algo diferente Y es la Melted Chrome De Essence Esta es en el tono 01 Y es una sombra Muy bonita Porque Da muchísima luz Es de Essence Pero si tú me dijeras En el swatch Que esta sombra Cuesta 30 euros Te juro que te creería Tiene una luz Increíble Solo con Mirace Es una auténtica Pasada Lo de esta sombra Y obviamente Me la voy a poner En todo el hueco Que he dejado Para que se adhiera mejor Lo que voy a hacer Es utilizar El Glitter Glue De Too Faced Es una prebase De sombras Que funciona Como un pegamento Es este de aquí Y simplemente Lo que hace es eso Adherir las sombras Que llevan glitter O brillantina O que tienen mucho brillo Las adhiere mejor Al párpado Y así Es como que no No se pierde De todos modos Es una sombra Que aguanta bastante Para nada Se desmenuza Ni nada de eso Pero bueno Yo por si acaso Voy a ponerle Un pelín de De Glitter Glue Y así nos aseguramos Que funcione todavía mejor El Glitter Glue Yo lo suelo poner Con el dedo Y me la voy a aplicar Con el propio dedo A toquecitos Voy a coger La sombra de extracción Y la coma Para retocar Un pelín Porque obviamente Al final Con el brillo Tapas un poquito El color Que estaba puesto antes Así que vamos a coger La sombra de extracción Primero Para marcar un poquito Toda la zona Y que no se vea Un corte muy feo Entre el brillo Y Y la transición Digamos Y con el mismo pincel De antes Que es el de Burlesque Voy a volver a coger La sombra coma Y voy a marcar La zona Más exterior Me encanta este pincel Porque siento que Aun siendo Bastante Preciso Tiene el pelito Sueltito Y tampoco te deja El producto Emborronado En una zona Es como que consigues Difuminarlo bastante Y ponerlo Donde tú quieres Pero extendido No se queda A parchetones Y como veis Lo estoy llevando Hasta el centro Incluso un pelín más Y de nuevo Con un pincel biselado Voy a coger La sombra Brule De Wet n Wild Y me voy a ir A esta zona De aquí Ya os digo Que después Esta zona La puliremos Con Con la base De maquillaje Y demás Como veis He terminado El ojo Completo Me falta La ceja Obviamente Pero el ojo Ya está Así que voy a pasar A delinear Este ojo Estoy utilizando El delineador Tattoo Liner De Kat Von D En el tono Tropper Tropper Black Lo que pasa Que lo tengo Ya super gastado Lo tengo en las últimas Y me cuesta un poquito Tengo que reponerlo Vale Voy a pasar a ponerme Pestaña postiza Yo estoy utilizando Las 234 Extra Long De Better Me las dieron Cuando fuimos Al evento Y la verdad Es que me han gustado Bastante Es hoy la primera vez Que me las pongo Pero creo que queda Bastante bonita Cuando la vi aquí Me parecía como Poco pelo No sé Me parecía como Poco Sabes Y ahora me la veo Puesta Y me parece Una más raridad Me voy a poner Sombra también En la parte Inferior De este parpado Y voy a coger La sombra coma La más oscura Es un look Como muy cargado Por arriba Y necesita también Un poquito De carga Por abajo Para poner la pestaña Voy a utilizar Este aplicador Que también es de Better Y la verdad es que No lo había utilizado nunca Yo siempre utilizaba La típica pinza normal De toda la vida De depilar Pero la verdad es que Oye Lo he utilizado hoy Lo estoy probando Por primera vez Y me ha gustado Bastante Y el pegamento También estoy utilizando El propio Que venía En el kit de pestañas El propio De la firma Me ayudo Con la parte trasera Que no sé Si se llama Para esto Pero a mi Me funciona Perfecto Y ahora para integrar Mi pestaña Con la pestaña postiza Voy a utilizar La máscara De pestañas nueva La Volumen adaptable De Deli Plus Que ha salido ahora En la colección De navidad Ahora si que si Vamos a pasar A maquillar el rostro Y para ello Voy a utilizar Dos prebases Primero Me voy a poner La prebase Bale Que es una prebase De hourglass Que ayuda a disimular Líneas de expresión Y bueno Ayuda un poquito Con el poro Y la verdad es que Ayuda bastante Con los brillos Hace que el maquillaje Duele bastante más Entonces voy a empezar Con ellas Sobre todo en las zonas Más problemáticas En cuanto a grasa Y en cuanto a poros Que suelen ser Estas de aquí Mi zona T Digamos Pómulos Barbilla Y nariz Son como para mi Las zonas Más problemáticas Es una base La que vamos a poner después Bastante contundente Así que quiero tener La piel Bastante hidratada Para que después No haya ningún problema A la hora de aplicarme La base Así que voy a ponerme La Honey Dew Me Up De NYX Es una prebase Hecha a base de miel Y por lo que es Bastante hidratante Es un poquito gelatinosa Pero funciona muy bien Un poquito por todo el rostro Porque la base Va a ir por todo el rostro Me voy a poner En la ojera Como siempre Compré el corrector Supra Color De Kryolan Este es en el tono 1W Lo veis Muy clarito Porque lo es Me lo voy a poner En la ojera No voy a poner más Porque la base Después ya os digo Que es muy cubriente Y no creo Que lo necesite tampoco Estoy utilizando Para esto El pincel 40 De Kat Von D Que me gusta mucho Para el corrector La compré El otro día Y la verdad Es que estoy Bastante contenta Un glamour Con mi espejo Total Un glamour Total Vamos a pasar Ya a la base De maquillaje Me la voy a aplicar Con el clarisonic Con el cepillo Clarisonic Con el cabezal De maquillaje Es mejor Quitarlos Con el tapón puesto Pero bueno Vamos a utilizar La base Huda Beauty Es una base Que tenía muchísimas ganas De tener Porque Es la típica base Que me gusta a mi Una cobertura Super alta Un poco cemento armado Yo reconozco Que me gustan Las pieles así Muy cubiertas Es algo que No puedo evitar En verano igual Si que ya me gusta Un poco más Una BB cream O tal Pero me gusta La base La piel Sin imperfección Yo sé que hay gente A la que le gusta Que se le vean Las pequitas Y demás A mi por ejemplo Las pequitas No me importa Pero las marquitas rojas Y eso no me gusta Nada que se vean Entonces Soy para las bases Me gustan bastante Contundentes Un poco cemento Yo lo reconozco El olor de esta base Es una auténtica maravilla Huele super bien ¿Veis con ese poquito? Hasta donde se extiende Ahora os digo Mi tono Que no os lo he dicho Sé que me vais a decir Que estoy muy blanca Y tal Pero es que Mi piel es así Tengo la piel muy blanca No hay más Y por mucho que la gente Se empeñe en ponerme Bases oscuras Mi piel es esta Y de hecho No estoy utilizando El tono más claro De la marca Estoy utilizando El painilla 120B Y voy a pasar al corrector En esta zona de aquí Y ya junto con él Vamos a difuminar La parte del tabique Y voy a utilizar también El corrector De Huda Beauty Se llama De Over Achiever Concealer Yo lo tengo en el tono Meringue 04N Y ahí voy Me gusta mucho El aplicador que tiene No sé si este corrector La verdad es que Me está gustando bastante Voy a coger Estas típicas brochas Como de zapatero Que les llaman Y voy a extenderme El corrector Primero así Y después voy a pasar A los dedos Por eso os he dicho Que igual tenía que haber esperado Para la máscara de pestañas Y ponerla después Pero bueno Es una base Que es tan tan cubriente Que después te miras En el espejo Y te ves hasta rara Porque es como Si te quitase Toda la vida De la cara O sea Es como que Te borras prácticamente Las facciones Y te deja como Súper Piel de Falsa Como de porcelana Como de muñeca Entonces luego Hay que darle Al rostro Forma Voy a sellar Con el polvo Lock It Setting Powder De Kat Von D Es en el tono Translucent Y lo voy a poner En la ojera Y lo que voy a hacer Ahora es coger El polvo Airbrush Flawless Finish De Charlotte Tilbury Que es este de aquí El packaging es un poco Como plastiquero Que pesa poquito Es este polvo De aquí Y esto lo que hace Es Perfeccionar El poro Perfeccionar Es una pasada Hay que aplicarlo Así Yo lo aplico Sobre todo Donde tengo El poro Más abierto Porque lo disimula Muchísimo Pero ya veis Que no hago fuerza Porque si no Arrastro la base Voy a coger El polvo Hula Los lite Que son más claritos Y para darle Un poquito De forma Al rostro Y un poquito De calidez Porque claro Al poner una base Tan cubriente Es como lo que os he dicho Antes Que le quitas Al rostro Como toda esa forma Las sombras Al final Le hacen también Forma al rostro Y al poner una base Tan cubriente Es como que todo eso Lo borras Y dejas una Cara Como Sin ningún tipo De De sentimiento Así que vamos A recuperarlo Con bronceador Como colorete Voy a utilizar El Blast Baby De MAC Es un tono Rosa Como tostado Apagado Que no tiene Ni mucha intensidad Pero tampoco Es Muy marrón Es un rosa Como quemado Digamos Con el pincel 300 De Real Techniques De estos de aquí Lo voy a aplicar En la mejilla Como iluminador Voy a utilizar Esta maravilla De Anastasia Beverly Hills Y es el iluminador En colaboración Con Amresi Amresi Como se llame Así que nada Cogemos Es un iluminador Curioso Porque es muy bonito Pero yo es como que a la vez Lo siento un poco purpurinoso Pero a la vez Súper bonito No sé Es como algo para mi Súper extraño De definir Pero es muy bonito Muy bonito Mirad En la piel Queda precioso Así que vamos a hacer Las cejas Voy a coger El lápiz Look Expert Brow Liner High Definition En el tono 2 Medium Que me gusta mucho Es de Better también La verdad es que ha sido Un producto Que a raíz de que nos lo dieran En el evento Para probar Me lo he comprado Yo también para mi En más tonos En el claro En el medio Y en el oscuro Para el maletín Y demás Porque ha sido un producto Que me ha gustado Bastante Siento que la mina Es bastante fina Además es retráctil Por lo que puedes Sacar y meter No necesitas un sacapuntas No malgastas Porque al final Los lápices que llevan sacapuntas Terminan malgastándose Me parece que es un lápiz Que permite utilizarlo De manera como Súper fluida No sé Me gusta mucho Y ahora lo que me gusta hacer Es sellarlo Fijarlo Y para eso utilizo Este de Kiko Porque siento Que fija bien el pelito Sin apelmazar la ceja Sin darle color Y me gusta mucho Como queda Y para terminar Voy a pasar a los labios Voy a utilizar El labial Mer De MAC Es un mate Ahora los venden Algunos tonos Así en pequeñito Y la verdad es que me parece Que están genial Porque cuestan Creo que son 10 euros Está bastante bien Porque traen 1,8 gramos Y creo que los de MAC Traen unos 3 Más o menos 3 con poco O sea que estos En comparación Traen más cantidad Y como son pequeñitos Y más baratos Puedes comprarte más Y tener más tonos Pero gastándote menos dinero Así que me parece Que está súper bien Y me lo voy a poner Si que es cierto Que en la foto Llevo un tono Más subido Pero no sé Es como que no me apetece Como que ya me veo El ojo bastante Y ya está Esto ha sido todo Este ha sido El look navideño Mi primera propuesta De look navideño Que os hago Sé que son unos ojos Un poco más Llamativos De lo que estoy Acostumbrada A hacer Y de lo que estáis Acostumbrados A ver por aquí Pero bueno Me parece que también De vez en cuando Hay que arriesgar Hay que utilizar Cosas diferentes Colores diferentes Y salir un poco De esa zona De confort Así que nada Espero que os haya gustado Espero que lo pongáis En práctica Si es así Y lo subís a Instagram O algo así Etiquetadme Os voy a dejar por aquí Mi nombre en Instagram Para que podáis etiquetarme Y pueda así Ver vuestras creaciones Por mi parte Y como siempre En la cajita de información Os voy a dejar el link A todos los productos Que he utilizado Si están hoy por hoy A la venta Os voy a dejar Lo que llevo puesto Aunque bueno Llevo poco Pero os lo voy a dejar Os dejo mis redes sociales Página web Dirección de email Y no tengo mucho más que decir Así que os mando un beso Muy grande Muchísimas 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 gracias Por estar ahí No cambiéis nunca Y nos vemos Súper plocito En un próximo vídeo Chao ¡Súper plocito! ¡Súper plocito!